¿Qué es la Fundación Tecnología Social? Fundeso es una fundación que se instala, se inaugura en el año 2008, hace ya 10 años, y que se dedica a la tecnología social. Fundeso viene de ahí, Fundación Tecnología Social. ¿Qué es tecnología social? Toda la tecnología que ayude realmente a las personas en su vida diaria y en su trabajo a vivir mejor. De todas las herramientas que hay en el mundo, de toda la caja enorme de herramientas que supone todo lo que hay en el mundo, filosofía, religiones, espiritualidad, muchas cosas que hay en el mundo, nosotros entendemos de tecnología. Y hemos elegido esa pequeña caja de herramientas, que es la tecnología, para dejar una sociedad mejor de la que nos hemos encontrado. Es decir, que la gente viva mejor, gracias a que la estamos empoderando con tecnología centrada en la persona, hecha para la persona. Esto genera riqueza para los que la producen, porque tienen un público mucho más satisfecho, la gente está de acuerdo con la tecnología que usa, es una tecnología apropiada, porque la siente como propia, de una parte, y porque es precisamente lo que necesita, apropiada, en los dos sentidos de la palabra, y de otro lado, genera bienestar para la gente que la recibe, porque una tecnología más centrada en ellos, pues les va a facilitar mucho más la vida. Y en concreto, ahora que estamos haciendo este vídeo asignado con Antonio de Comunicados, en todo lo que es la parte de la comunidad sorda, estamos trabajando ya en muchos proyectos con comunicados, pero en general tenemos algo que se llama Funteso Hub, que lo que hace es agrupar a empresas, emprendedores y algunas instituciones que tienen servicios para las personas en el ámbito de la accesibilidad universal, y ahí Comunicados tiene un papel fundamental en todo lo que es la parte de acercar todo tipo de servicios de una manera fácil y sencilla, económicamente sostenible, y desde luego eficaz profesionalmente, acercar cualquier servicio a la comunidad sorda por medio de lengua de signos. Aparte de que estamos colaborando también y haciendo I más D, también en temas que tengan que ver con la futura web. Cada vez la web es más fácil de poner en cualquier dispositivo, cada vez el ancho de banda es más grande, cada vez el vídeo tiene más calidad y por tanto, si ya veis un poco por dónde voy, no creo que sea muy difícil en un futuro muy corto, signar muchas más cosas de las que se signan ahora en las pantallas.